Hablamos de tenis, de la Copa Davis. 1-1, Pablo. 1-1 es un buen resultado, ¿no? Por supuesto que el mejor es 2-0 a favor de la Argentina, pero indudablemente Bélgica de local se hace fuerte. Es un equipo que está en 50% de favoritismo con la Argentina. Puede ser para cualquiera de los dos. Por eso, llegar al día domingo, siendo viernes, es importante en este fin de semana de Davis, más tratándose de una semifinal. Terminó 1-1, recordemos que primero del Bonis no pudo. Estaba allí Goffins, el número 15 del mundo, el mejor belga. Era un resultado esperado. Dentro de todo, le hizo pelea 7-5, 7-6, fijate vos, 7-3 en el segundo set del tiebreak, y 6-3 después de 2 horas y 32 minutos de juego. Esto es importante porque si uno analiza lo que le costó a Goffins, me parece que la Argentina tiene una buena posibilidad para el domingo. El correntino, por su parte, Mayer, primer ciclista argentino, número 39 del ranking mundial. Selló ahí en el Foreign National de Bruselas, octava victoria consecutiva, frente a Darcy en 4-6, también parejo, 7-6, 7-5 el tiebreak, 7-6, 7-1. El segundo tiebreak, 4-6 y 6-3, al cabo de 3 horas 52 minutos. Por el tiempo que jugó, hay que ver si Mayer mañana estará en el doble. Vamos a ver qué es lo que ocurre a partir de las 11, el tercer punto en juego de esta semifinal de la Copa Davis. Yo creo que lo va a hacer descansar Orsanit y esperará. Al domingo. Y esperará por lo menos el sábado a ver cómo se despierta, a ver si puede jugar el dobles, y si no va a ser un punto seguro el día domingo para ver que este resultado 2-1 a favor o en contra lo tiene Mayer bien físicamente justamente para el día que vos decís, para el domingo.